Arrancó, arrancó, arrancó este Tu Espacio, el Giroscopio. Y hoy, como todos los miércoles, estaremos hablando de un mega y ultra super tema que es para tu crecimiento en la fe. Hoy estaremos hablando de mi pasión versus la voluntad de Dios. Y para esto nos acompaña gente buena, buena música y de todo. Así que no te muevas que empezó este Tu Espacio, el Giroscopio. Arrancó el programa de crecimiento en la fe. Con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran al corazón. Con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al Giroscopio. 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 Eh, 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 eh. Te dije a ti, a ti, a ti, a todo el que está observando y sintonizando este espacio que venía gente de la buena a compartir este tema. Y para esto hoy nos acompaña nuestra gran amiga y hermana, Katherine Cruz. ¡Fueba! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! ¿Cómo se...? ¿Cómo se hace? Katherine puede tomar asiento, que esto es suyo, esta es su casa. Gracias. Katherine Cruz. Feliz. Usted tiene unos cuantos apellidos, ¿verdad? ¿Y cuáles son? Bueno, Katherine Cruz. Ajá. Me especificaste, coach, infanto, juvenil. Coach. Infanto, juvenil. Infanto, juvenil. Entonces, a español, para los que no sabemos, ¿qué es lo que significa la palabra coach, infanto, juvenil? Por parte, el coaching tiene que ver con alcanzar las metas a través de la autoconfianza, el autoconocimiento y la responsabilidad. Pero tú eres la que me lleva a que yo autoconfíe, sea autorresponsable y autoquemafo, ¿qué dijiste? Y la responsabilidad. Y ser responsable. Exacto. Pero, o sea, tú me ayudas a llegar ahí. Te acompaño. Básicamente, vamos de la mano a alcanzar ese objetivo que te planteas. Ok, ok. Y eso lo trabajamos con niños, jóvenes, adolescentes y adultos también. Ok, con los NNA. Exactamente. Niños, niñas y adolescentes. Muy bien. Sí. Entonces, Katherine Cruz, hoy vamos a compartir esto, que es este asunto de que lo que me apasiona versus la voluntad de Dios. Exactamente. ¿Qué ha pasado? O sea, esto que tú no vas a compartir, tú lo has vivido. Claro que sí. Todo comienza desde pequeña. Me apasionaban los niños. Ustedes veían todas las reuniones familiares. No, espérate, a mí desde pequeño también me apasionaban, pero las niñas. Ah, no. O sea, ¿cómo es el asunto? Oriente, moriente, moriente. Los bebés. Ok, ok, ok. Yo andaba en las fiestas familiares cargando a los niños, dándole la leche y todos los demás. Y también me apasionaba la educación. Genial. Entonces, fui creciendo y ya cuando llego a la edad 18, por ejemplo, me empiezan a dar un poco de vergüenza el que yo sea tan cariñosa con los niños, tan emocionada, y empiezo a esconder eso, porque veía que en algunos adultos alrededor de mí no caía tan bien eso, como que me veían infantil, me veían como que... Pero ya está grande, ¿qué es lo que haces jugueteando con los más pequeños? Es verdad. Exactamente. Pasa, pasa, viví eso también, es verdad. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Yo empecé a esconder eso, pero luego descubro que dentro de la voluntad de Dios estaba ese amor por los niños que yo estaba sintiendo en ese momento. Ok, 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 ok. Y entonces empiezo, trabajé un tiempo con alfareros como road manager, y ahí descubro... ¿Con la cotorrita? Sí, con la cotorrita, sí. Y ahí Junior me puso un reto, porque yo la primera canción que hice se llamaba Corazoncito Sabroso, que yo la hice. Párate, 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 párate. Katherine, Corazoncito Sabroso. Vamos a un video... Corazoncito Sabroso, que no te olvides. Vamos a ver un video de cómo nosotros podemos desarrollar este tema en base a este videíto. Observemos, chequeemos. Corazoncito Sabroso, que no te olvides. Corazoncito Sabroso, que no te olvides. Pacoißt, que no te olvides. Corazoncito Sabroso, que no te olvides. Corazonario Sabroso, que no te olvides. Caso politics Espíritu imposition TV kam snapping De107 por Gracias por ver el video. 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 Quisiera, quisiera darle un fuerte abrazo psicológico desde aquí a mi gran amigo y hermano Junior Cabrero. ¿Verdad? Exactamente. Gracias. Gracias por ver el video. No, pero está chulo todo lo que tú me estás diciendo de color de la chica rosa, como nuestros hermanos alfareros nos llevan el mensaje. Pero para llegar a donde tú estás, Katherine Cruz, ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado? ¿Qué pasó contigo? O sea, llegaste muy chulo. Ay, mire, ya carga a los niños y se ve muy manganzona. ¿Eso fue lo que usted pasó ya? Sí. Hubo una especie de transformación de ver, por ejemplo, cada vez que yo iba a una actividad con los niños, cada vez que tenía una sesión con los niños, ver ese impacto que tenía, esa pequeña acción de un abrazo, un gesto, un acompañamiento. Y eso fue calando dentro de mí. Entendí, por ejemplo, a mi conversión, yo le pedía al Señor, le peleaba porque yo decía, qué tarde te conocí. Pero luego entendí que quien me formó, quien me evangelizó no tenía eso. Entonces empecé a entender que nadie da lo que no tiene. Y ahí entonces es donde empiezo a trabajar con catequistas también, con maestros, con padres, para que empiecen a recibir esa parte, esa formación y poder transmitirla además a los niños y a las demás personas que lo necesitaban. Entonces ha sido un proceso de crecimiento, de yo guardar ese temor de que no me aceptan por trabajar con los niños y entender que ese tesoro que el Señor tenía dentro de mí era para algo. Pero yo tuve que desprenderme de ese miedo de cómo me veían los demás para entender que detrás de esa vocación el Señor tenía también su necesidad y su voluntad. Estaba caminando por ahí. Entonces fui dando pasitos pequeños. Bueno, Katherine, todo esto es en base al coaching. Y al trabajo con Chiquicati también. Y Chiquicati, o sea, vamos los dos aquí juntos. Exactamente. Si supiera, Katherine Guerrero, tengo la oportunidad de... Ay, Katherine Cruz, perdón. Ay, una amiguita de nosotros que se llama Katherine Guerrero. Saludos para Katherine. Salgo del espacio. Se va a Estados Unidos ahora y... Perdón, Katherine Guerrero, un fuerte abrazo. Se va a vivir para Estados Unidos, pero nada, whatever. Katherine Cruz, tengo la oportunidad de compartir una canción contigo como Chiquicati. He tenido también la oportunidad de trabajar contigo con jóvenes en conflicto con la ley, jóvenes de escasos recursos, vamos a decirlo así. Y he visto este trabajo, Kathy, o sea, conozco de tu trabajo. Y quiero decirte, Katherine, que las personas que han decidido trabajar con niños, o sea, tienen mi respeto. Porque es muy chévere hablar con lo que ya es tan grande. Pero el que habla con los pequeños es quien le enseña. Es la persona que lleva más amor, más paciencia en lo que está haciendo. Que no regularmente ni usualmente lo tienen las demás personas que comparten lo que tienen. O sea, los conocimientos que tienen, no todos tienen la oportunidad de compartirlos con esta capacidad que tienen las personas que trabajan con niños pequeños, con los más pequeñitos. Y tú tienes, o sea, Dios te ha confiado algo más grande que lo que cualquiera podría imaginarse. Entonces, Kathy, viene mi pregunta para ti. Ha sido difícil, o sea, estás en un nivel ahora. Pero vuelvo y elaboro la pregunta. Para llegar a este nivel, ¿hubo aceptación familiar? En ese sentido, saludo para mami. Hola, mami. Mami, por ejemplo, tenía, vamos a decir, la dicotomía de que cuando yo salgo con el personaje de Chiquicati, ella siempre me pregunta, ¿es Chiquicati o es la coach que va a salir hoy? Y entonces, ya luego ella pudo entender que dentro de ese accionar con los niños, de dar brinco, de hablar con ellos, hay una voluntad del Señor ahí involucrada y estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, ella ya lo entendió y lo ha ido aceptando. Pero así también como hay sacrificios familiares, aceptación, también hay sacrificios económicos que uno debe hacer. Bueno, me tocó a mí realizar para perseguir mi pasión. O sea que si tú estás tratando de buscar tu pasión y la voluntad de Dios, hay muchos sacrificios. Pero el gozo que te da tu saber que estás haciendo lo que el Señor quiere y a la medida que Él lo quiere también, es un gozo indescriptible que no te lo puede explicar. Es así. No te lo puede explicar. Catherine, a mí me, o sea, tengo 30 años de edad, un menor, diría un compañero por aquí, y a mí siempre me ha gustado el rap, 10, 11 años, pero yo tuve que llegar casi a los 20 para poder decir en mi casa a mí me gusta el rap. ¿Tú te imaginas que yo hubiese dicho que me gustaba rapiar en aquel entonces? Vamos a una pausa comercial, porque me iban a entrar palos y lo decía, tuve que esperar a ser mayor de edad para poder decir que me gustaba el rap en el mundo de la balada y el merengue. Así que familia, no te muevas que seguimos en este tu espacio, el giroscopio. Vamos a una pausa.